FET es una colección de más de 150 simulaciones interactivas que permite generar un aprendizaje significativo acerca de las ciencias y las matemáticas en todos los niveles académicos. Fue creada en el 2002 por Carl Weyman, ganador del Premio Nobel de Física. FET es un acrónimo para Physics Education Technology, algo así como Tecnología para la Educación de la Física, ya que comenzó siendo un proyecto para esta área, pero ahora cuenta con un creciente número de simulaciones que incluye otras disciplinas como Química, Ciencias de la Tierra, Biología y Matemáticas. Lo que me gustó y principalmente de esta plataforma es que es bastante accesible en el sentido de que es gratuita y fácil de entender. Puedes utilizar esta plataforma en un navegador web. Me gustó que estuviera en mi idioma, que en este caso es español. FET cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, conformado por científicos, profesores, desarrolladores, diseñadores, expertos pedagógicos, entre otros, quienes garantizan que las simulaciones cuenten con un sustento científico y pedagógico. De igual forma, esta colaboración conjunta busca ofrecer una eficaz experiencia de usuario. Las simulaciones FET son una herramienta muy poderosa, donde podemos cambiar el rol del estudiante como un investigador. El reto fundamental de nosotros los profesores es ser capaces de diseñar una actividad en dependencia de lo que nosotros queremos lograr con FET. Me di cuenta que se facilita dar clases porque en lugar de explicar cada parte del tema con imágenes fijas, los alumnos pueden ver la representación de estas partes moviéndose en la simulación. Entonces esto los engancha y los mantiene ahí trabajando. Y entonces los pasaba al pizarrón por equipo y modelaban su ecuación. Se contrastaba de inmediato la línea que ellos habían dibujado, que era la predicción del movimiento, contra lo que tenía la simulación. Y entonces eso los hacía decir, wow, lo logré. O, ¿por qué no lo logré? ¿En qué me equivoqué? Y entonces nosotros dejamos de ser la fuente de información. Nosotros somos la guía. Esta es la primera práctica que tenemos en el laboratorio. Pero aquí podemos ver que utilizamos la simulación, es poner una carga positiva y otra negativa. Y con el voltímetro podríamos ver cuál es el voltaje. Pueden ver la del balanceo de ecuaciones químicas. Me interesó mucho debido a que este tema a mí se me hizo un poco complicado en su momento. Ya no. También esta herramienta tiene un modo de juego que enseña de una forma muy interactiva. Es muy fácil de utilizar la herramienta. En FET se desarrollan investigaciones propias. Razón por la cual se encuentra en un constante aprendizaje alrededor de la efectividad de cada simulación. Identificando la mejor forma en la que pueda ser implementada en el aula y así maximizar su potencial. Nuestro trabajo con las interacciones de FET Colorado nos ha permitido no solamente la vinculación de las TIC en la enseñanza de las ciencias naturales. Sino que también nos permite dar una extensión de las prácticas experimentales en la enseñanza de las ciencias. Nuestro trabajo con las interacciones de FET nos ha permitido encontrar en diversas investigaciones que se fomenta y se permite un mejor manejo conceptual enfocada en la resolución de problemas y problemáticas de las ciencias. El software es bastante fácil de manejar. Es amigable. Tienen herramientas muy útiles para el laboratorio de fluidos. Nos permite medir un poco sobre los cambios de presión, mirar cómo estos se ven alterados con respecto a la densidad del fluido. FET te ayuda a comprender por qué ocurren las cosas y qué pasaría si alteras factores de un experimento. Te ayuda a reforzar el texto que acabas de leer. Nuestra pandemia ha sido una de las herramientas más utilizadas. No se necesita internet, entonces esta gran herramienta es de vital importancia. En la mayoría de las escuelas no existe esa conectividad. Es muy intuitiva. Y en lo particular en mi clase ha ayudado a que los alumnos se regularicen. En el caso de lo que es física, en el caso de matemáticas. FET tiene como principal objetivo apoyar la alfabetización científica en todo el mundo a través de recursos de calidad y con accesibilidad para todos. Hasta ahora, el proyecto ha recibido diversos premios y reconocimientos, como el Open Education Award, WISE Teach Award y Microsoft Education Award, entre otros. FET surge de la necesidad de transformar la educación, utilizando ambientes que simulan la realidad y que permiten al estudiante generar habilidades de indagación científica para explorar las relaciones causa-efecto. De esta manera, a través de la práctica, se logran comprender mejor los conceptos, mejorando así los procesos educativos. FET te brinda la posibilidad de explorar y divertirte mientras aprendes. FET te brinda la posibilidad de explorar y divertirte mientras aprendes.